La historia se escribió así. 12 de septiembre de 1863, Luperón exige pena de muerte para Pedro Santana. Un día como hoy en 1863, habiendo sido designado comandante de las tropas del sur y el este, Gregorio Luperón puso como condición que se aplicase la pena de muerte a Santana por haber anexado la República a España. Inicialmente esta petición enfrentó una cierta oposición, pero finalmente el gobierno provisional restaurador hubo de emitir un decreto declarando a Santana culpable de alta traición y urgiendo a quien le apresase a pasarlo por las armas tal y como lo había exigido Gregorio Luperón. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así. ¡Gracias! ¡Gracias!